No vuelvas a buscarme. Esto se acabó. Sí. Eh, se trata de Tadeo. Paso a verme al trabajo para despedirse, mi amor. ¿Cómo para despedirse? ¿A dónde se fue? Bueno, él se va con Roxana a vivir a Chiapas. Ahora van a empezar una nueva vida allá. ¿Pero cómo? ¿Ahora? ¿Que ya se fue? ¡Mentira! ¡No es cierto! Jamás hubiera ido sin contármelo. Yo estuve el otro día con él y no me dijo nada. Lucy, mi amor, él me pidió que hablara con ustedes. No se quiso despedir personalmente porque le habría dado mucha tristeza. ¡Eso no es cierto! Lucy, no te pongas así, mi amor. Posiblemente vayamos a visitarlo. ¡No! ¡Yo no lo quiero visitar! ¡Estabas malo! ¡Muy malo! No, mi amor, ven acá. ¡Déjame! ¡Ay! ¡Faco, ve! ¡Faco! ¡Faco, tú qué haces aquí! ¡Vete, vete! ¡Vete, Faco! ¡No! ¡Hola! ¡Mentira! Lamento mucho lo de Wendy, ¿viste? Pero no me puede dejar así, sin que tratar la llamada, sin un mensaje, ¿eh? Es que necesito pensar. Necesito estar tranquila, por favor. Por favor, entiende. Mentira, escúchame. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero yo voy a seguir intentándolo, ¿eh? Yo no me voy a rendir a la primera dificultad. Sí, porque para ti es muy fácil decirlo, pero yo soy madre de dos hijos y no es correcto que estando casada yo tenga una amistad como la tuya. Lupita, ya te lo dije. Yo me enamoré de la esposa de mi jefe. Él me puede correr mañana mismo. ¡Shh! Ya. Entiendo que para vos es complicado. Yo solo quería que supieras que vos contás conmigo para lo que sea. Yo lo único que quiero es abrazarte y besarte. No, no, mamá. ¡Shh! Ya. Lupita, escuché una cosa, yo me voy a ir, pero antes te dejo este peludo para que lo abracés y que te cuides por las noches. No, en serio estás bien loco, Grandinetti. Bueno, no es muy bonito ni muy fino, pero él es como yo, ¿viste? Se llama Facu, Facuonito. Ahora, agárralo, dale. ¿Pero cómo? Póngale la mano así. Ahí va. Una, dos, tres, agarra. Ay, bueno, ya, ya, ya váyase. Ya, ya, deje de hablar y apórese. Después de la señal, deje su mensaje. ¡Te pasaste, Tadeo! ¡Eres de lo peor de lo peor! ¡No me llaves nunca jamás! ¡Ya no te quiero! Lamento mucho que Tadeo se haya ido, sobre todo por los niños. Por Lucy, pobrecita. ¿Y por Dieguito? No, no. ¿Pero cómo te sientes tú, mm? Fuimos pareja. Se supone que nos íbamos a casar. Claro, claro que me afecta que se haya ido. Lo importante es que ahora empecemos a buscar el clavo. ¿El clavo? ¿De qué habla? ¡El que saca al otro clavo! ¡Ay, César! Tú no te preocupes de nada. Esa va a ser mi misión de ahora en adelante. En vez de un romano, puede ser un túrico o un legítimo egipcio. Papi, tienes que ver esto. Ay, no, por Dios. Chale, ma, nos cacharon en la maroma, ¿eh? Hijo, qué... Bueno, tampoco es tan terrible. Tarde o temprano se tenía que saber. Ay, mamá, por Dios, no digas barrabasadas. Tampoco es culpa mía. ¿Fuiste tú la que se asomó por el balcón? Aquí vamos a empezar de cero. Lejos de todas las broncas. Lejos de... del Dante Ferrer. Lejos de todo. Aquí va a nacer nuestro bebecito. Sí, mi Roxy. Alicia Brito López, madre de la niña, Lucinda Chávez Brito, ha incumplido con su obligación de cuidar y educar con el esmero necesario a su hija. Soy una madre soltera. Tengo que trabajar para mantener a mi hija. ¡Silencio! Por otra parte, la ciudadana Miranda Ortiz Ávila ha demostrado durante el periodo en que ha tenido la custodia provisional de la menor, contar con la solvencia moral y económica para hacerse cargo de ella. Y en nombre del interés superior de la niñez, ordeno que la custodia definitiva de la menor, Lucinda Chávez Brito, sea otorgada a la ciudadana Miranda Ortiz Ávila, quien a partir de este momento es la tutora legítima ilegal de la menor. La jueza acaba de otorgar la custodia definitiva a la señora Miranda Ortiz. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Este video confirma meses de especulaciones. Tú mismo diste una conferencia de prensa con Facundo Grandinetti desmintiéndolo. ¿Sólo fue un montaje? ¿Cree que puede afectar su candidatura? ¿Piensas que la gente de Ciudad Neza votaría por un hombre que ahora lo tachan de cornudo? ¡Nacho, por favor! ¡Nacho, por favor! No, pero qué lata están todos los portales de noticia. En redes sociales ya llevamos más de 500.000 reproducciones. Mira, si no paramos esto, va a ser un desastre para la campaña. A ver, Nacho, no te preocupes. Voy a llamar a los editores de la revista para evitar que saquen un reportaje sobre el romance de tu señora. No tomes una decisión que puedas lamentar toda tu vida. Créeme, yo me voy a ocupar de limpiar tu imagen, ¿OK? Anoche, tu hermano me preguntó si yo estaba enamorada de Facundo y yo le dije... ¡No me interesa! Wendy... Lo que pase entre este tipo y tú no lo quiero saber. Y para que te quede claro, yo no voy a regresar a la casa. Me voy a quedar a vivir con mi papá. ¿Y sabes por qué prefiero vivir con él? Porque él puede ser inmaduro, infantil, pero es honesto. Tú no eres mejor que él. Yo no me fui de la ciudad nada más por gusto. Sí, te fuiste con la araña partona para cambiar de vida. Entonces no necesitas explicarme nada. Pulita, ya bájale tu intensidad. Yo no me quería ir así, pero pues no me quedo de otra. ¿Ya terminaste? Lucy, estoy tratando de explicarte que las cosas se pusieron bien peludas para mí ahí en la capital. No me quedó de otra más que poner patas en polvorosa. Tú sabes que yo te quiero muchísimo y que para mí eres como mi hermanita. Pero estoy tranquilo porque yo sé que con Miranda, con el chavalín y con César, pues tú vas a estar ahí a todo dar. Oye, se me está enfriando la comida. Adiós. Pulga. Escúchame, tenemos que hablar. No, no, no. Wendy no quiere saber nada de mí, de verdad. Y de verdad la entiendo. Lupita, yo sé que todo esto es culpa mía. Anoche yo sé que no tenía que haberte traído el oxito ese peludo que te traje, pero yo te quería ver. ¿Eh? Por eso vine. Mirá, escúchame bien. ¿Por qué no ponemos la pelota en el piso y salimos jugando de este quilombo? Es que yo no puedo continuar una amistad así contigo. Porque si lo hago voy a terminar perdiendo a mis hijos. No vuelvas a buscarme. Esto se acabó. Yo creo que hoy no va a dormir Tadeo porque Lucy se portó muy dura con él. Está sentida porque él no se despidió. Lo quiere tanto, César. Tadeo fue su única familia por muchísimo tiempo. Miranda, te guardo un poco de pescado y espagueti. Ay, qué bueno, porque a mediodía nada más me comí un sándwich. Lo voy a disfrutar como no tienes idea. Claro. Muy buenas tardes. Tanto tiempo. Buenas tardes. Me regalas un minuto. Yo no tengo nada que hablar contigo. No te voy a quitar nada de tiempo, Miranda. Nada, nada. No sé si escuchaste a Miranda. Dijo muy claro que no tiene nada que hablar contigo. Así que por favor, vete. Te comento, el secuestro de una menor es un crimen muy grave. Y mentir ante un tribunal, sobre todo si eres trabajadora social, peor aún. Te podría gustar la casa hogar y la cárcel.